O sea, os lo voy a poner algo fácil. ¿Sabemos cuál vamos a cantar? ¿Sabemos algo o no? ¿Quieres que se arranque y yo le sigo? No, no, no. No, no, no. Soy yo, que es la canción que canta ahora y él me ayuda en el estribillo. Pero no hay música de... Yo sin música no canto. Nada. O sea, un poquillo, un estribillo. Nada, tú arrancas el estribillo, Ángel. Señoras y señores, nunca creí que iba a decir esto. Ángel Capé junto a Diego Capé. ¡Infinera! No me quiero cometerte Te he convertido en un acto que no puede ser. Más un amigo, tú distante y yo engañando. Te he mentido es para no aceptar que te he perdido ya. No soy yo que cumplí. No soy yo que sí, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Cada día despertaste de frío el miedo a tanta soledad Me he confundido, intenté ganarle el tiempo, ya lo olvido yo Hoy la vida se me va, cada suspiro No sé qué hay, dejé mi mundo entero derrecer Quiero hacer para que tengas, que sin tus manos ya no me suele dar un poco Quiero hacer para que puedas, que navidad, que yo sentí y te tengo Que yo lo pienso en ti, que yo lo pienso en ti Un aplauso por favor Muchas gracias Diego, un aplauso por favor Ángel Capella, gracias por haber estado, muchas gracias Diego Te dejamos a ti Ángel Te he pedido por callar, por huir y no sabe querer Perdí todo lo que he conseguido una y otra vez Y ya lo haces Y mi mundo entero derrecer Que quiero hacer para que entiendas, que sin tus manos ya no me quedan pues Que puedo hacer para que puedas, pero a mi lado Quiero sentirte ser, que yo lo pienso en ti Yo lo pienso en ti Tengo roto el corazón, que aquí no se divide Tengo roto el corazón, que aquí no se divide No, yo lo pienso en ti No, yo lo pienso en ti Quiero hacer para que entiendas, que sin tus manos ya no me quedan pues Que cuando te pones que vuelvas Por la vida yo Te lo que te pido, te quiero Que solo pienso en ti Solo pienso en ti Que solo te pones que vuelvas Por la vida yo Solo pienso en ti ¡Gracias!